Chicos, acabamos de encontrar el dragón de hielo en Adobe Me y acaba de salir una nueva actualización. Cuando sea Navidad se va a abrir el castillo y estoy con el Dendor. Miren cómo está. Está lindo. Y acá hay una casita que no sé quién es. ¡Me voy a vestir de Navidad! Sí, yo igual me voy a vestir de Navidad. A ver, disfraz de Navidad. ¡Soy un dog de Navidad! ¡Soy un dog de Navidad! ¡Mira! ¡Soy un dog de Navidad! ¡Soy un dog de Navidad! ¡Soy un dog de Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Soy un dog de Feliz Navidad! ¡Soy un dog de Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Soy un dog de... ¡Soy un dog de... ¡Soy un regate con 3 por Megadones! Yo vi en YouTube que salen unas nuevas monedas que son como... Como medio así... Como medio copos de nieve y así... Con no sé cuántos copos de nieve te puedes comprar una mascota. ¿Dónde está el burro de Navidad? No sé, o sea... ¡Ay! Tienes que escribir... ¡Soy un dog de Navidad! Para que... Ya piche la camioneta. Miren, miren, acá está... Acá está el dragón de hielo. Aunque no se puede conseguir como mascota. Creo que en el futuro se va a conseguir o creo que va a ser como adorno. ¿Tú crees eso? Creo que se podrá conseguir. Yo la verdad es que no. Yo no sé. ¡Wow! 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 ¡Me lanzaron! La helada furia se... Se da más allá de las puertas. Me tiraron para Narnia. Miren la musiquita que linda. ¡Wow! 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 Se escucha también el dragón de hielo. Como ruge. Y vamos a ir arriba a explorar un ratito. A ver qué hay porque este castillo es más grande. ¡Mira! Hace referencia al Big Ben. Al de... ¡Tin! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios, qué bonito! ¿Dónde está el burro de Navidad? A ver, déjame ver en gorrito. A ver, gorritos. Gorritos. Ok, tienes que ir a gorritos. Tienes que escribir... ¡Ay, no! El gorro de Santa es un dogue de Santa Claus. A ver. Se llama... Tienes que escribir Santa. Santa. Santa en los gorros. Y ahí te va a salir de seguro. Na, 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 na. O sea, me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad. Cuando llegue el 21 va a ser verano. Me encanta, me encanta, me encanta la Navidad Me voy a colocar como Una roquita de Navidad Si, la verdad La época de Navidad es muy buena Espérate Oye, no puedo abrir las puertas acá La exploración del castillo La verdad, creo que este video va a tener pocas vistas No, 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 no Estamos a punto de llegar Al copo de arriba Porque lo vamos a tocar Y acá va a llegar el video ¿Por qué? Yo no lo sé La única forma de Navidad Ya pude que Miren, o sea, incluyeron hasta Iceberg ¡Uy, ya! ¡Se me bogeó! ¡Guau, guau, guau! Siempre hay que colocarme estos tres Pa' aquí, pa' aquí Miren qué bonito está Hay copitos de nieve y eso Pero el dragón de Navidad es lo que más amamos ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué bonito! Se mueve, ¡oye! ¡Y se regeneró! ¡Mira! ¡Somos hermanos! ¿Me podré subir arriba del dragón? ¡Ay, no, no! ¡Es transparente! Pero bueno, chicos Les queríamos mostrar lo que hay En la cosa de Navidad Y cuando abran el castillo Voy a grabar un video, ¿ok, chicos? De YouTube Ok Yo soy AxiaSisono4 Y conmigo será Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!